Muy bien y nuestro siguiente participante es Carlos Pulido, 42 años de edad, pescador y buzo Es un hombre salvaje, solitario, honesto Puede sostener la respiración abajo del mar durante 3 minutos Debido a su precaria situación económica se dedicó a la pesca para alimentar a su familia Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz y contento por estar aquí en este rato Ya preparadísimo Preparado Bueno, pero es que así te has entrenado, ¿no? En la vida, en la vida te has entrenado para este reto Claro que sí ¿Algún miedo? Ninguno Ningún miedo Qué bárbaro Muy bien, me encanta, esa es la actitud para entrar a la isla 2013 Bienvenido, por favor, toma tu lugar Bienvenido, por favor, toma tu lugar Gracias por ver el video